hola chicos como están sean bienvenidos a este nuevo vídeo para el canal vamos a continuar lo que nos quedado la vez pasada estaba por terminar el capítulo a ver quiero ver si y logro sobrevivir a ok qué pasó ahí que caigan ellos que caigan en la trampa troll uy qué miedo uy solo cayó uno no te muevas quiero matarte creo que vamos a enfrentarnos con la gelona creo si es así tengo que estar bien preparado creo que esta trampa era para mí vamos a ver por acá vamos a ver qué hay por aquí te dije te dije la pelona vamos a quemarlo por acá qué pasó no puedo verlo se quemó el fuego parece efectivo ah se quemó se fue por allá ok se fue por acá a ver hay que seguirla quizá no da vida eterna ok esa pared rara por si vives tu muerte por si vives tu muerte ok no quiero pasar por ahí ok no quiero pasar por ahí pon la torcha vamos a ver por acá es una especie de horno a ver vamos a ver si nos aparece la pelona algo me dice que acaba de aparecer sí apareció tengo que hacerle caer en la trampa tiene que quemarte quémate rápido rápido que te queme te escapó te escapó te escapó no ahora dónde está escucha sus pasos dónde hay barril ahí está quiero munición un barril un barril acá hay uno una antorcha vamos a quemarla que caiga directo a la trampa creo que no se puede usar no ya no se puede usar la trampa escapó ven te espero te espero todo te espero te espero te espero que la m adults también muere Sebastián no, no mueras ¿Qué hago? ¿Qué hago? Estoy loco ¿Dónde estás? Ven Ven, no te voy a hacer nada, ven Se buggeó Ahora sí Ven, despacio, esto es Toma Otra vez Llámate Pero tú no, Sebastián Otra vez Acá vas a morir Por fin Me vas a dejar tranquilo Muere Muere Una más Eso Otra Eso Una más por si acaso Bueno, una vez ya Estás muerta Continúo con mi camino Sebastián, te sientes inmortal El historial del sujeto funciona retrasos en el desarrollo y problemas de comunicación De cognición social y comportamientos repentivos Presenta signos de sinestesia Su genealogía indica un aumento de susceptibilidad de estímulos externos y patrones de adaptación Eres tú lo que llevo buscando todos estos años Y en mis propias narices Increíble No estoy equivocado Este es Compatible Me da pena Paciente y Leslie Hacen pruebas Hacen Hacen experimentos con ellos Como un conejillo de india ¡Ay! ¿Qué es eso? ¡Corre! A ver, pues, vamos matándolos ¿Qué tienen esos en sus cuellos? Están conectados a esa máquina Vamos a des... Vamos a sacar esas cosas ¡C, C, C, C! ¡Quítalo, quítalo! Menos uno ¡Quítalo! Menos dos Quítalo eso también No te muevas Listo, ¿y ahora qué? Buena, capítulo cinco Vamos a guardarlo Por seguridad Otra vez en el hospital ¡Hitman! ¿Qué me van a hacer? ¿Qué me van a hacer? ¡No! No lo hagas Esto no es de médicos ¡No! ¿Algo le ha inquietado? ¿Qué me han hecho en la cabeza? No tiene buen aspecto Debería cuidarse más ¡Ah, claro! Como enfermera Debes cuidarte más ¡Me estás volviendo loco! Bueno, creo que no hay... No hay... No está el espejo No puedo teletransportarme Al mundo real No sé a dónde ir No sé a dónde ir El espejo no funciona ¿A dónde voy? No, no tengo nada ¿Qué será acá? ¿Qué hago? Ah, tengo que estar acá ¿Por qué está todo con sangre? Se hunde el suelo de una iglesia Fotografías ¿Fotografías? Sí, eso Una iglesia ¿Y eso? Hijo de... ¿Qué está saliendo de ahí? Quitaron la luz eléctrica No veo nada Para suerte Tengo mi lamparita ¿Qué ha sido ese ruido? Sí Deja de avanzar Deja de avanzar No avances Ok, ya me está dando miedo No veo nada No veo absolutamente nada No está la enfermera ¡Enfermera! Dime que tengo que cuidarme más No me gusta Dime que tengo que cuidarme más ¡Enfermera! ¿A dónde voy? Te voy a seguir Te voy a seguir Este es nuevo Este es nuevo del hospital Dijo, ¿por qué tengo la impresión De que va a venir algo ahí? Por mi tras ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No Aléjate ¿Qué es eso? ¿A dónde voy? ¿A dónde voy? ¿Otra vez? ¿Leslie? ¡Leslie! ¡No me asustes! No lo hagas ¿Sebastián? Sí, soy yo ¿Sebastián? Sí, soy yo ¿Sebastián? ¡Verga que sí soy! ¡Ay! ¡Puto espejo! Vaya, ahí es del día Por fin Por fin La luz del sol El amanecer Quería ver Ya no quiere estar en oscuras Por fin Estoy de día Por fin Es el sitio de las fotografías Sí Es de las fotografías Empezamos capítulo 6 Versículo 5 ¡Verga! ¡Disparos! Quizás sea Joseph Sí Sí Yo sé Seguro le agarró otra vez La cabeza me daba vueltas Como si se me fuera a partir en dos Te convertí otra vez en uno de esos Pero ya estoy Empezando a acostumbrarme ¿Has visto a Kidman? No De repente he aparecido aquí Habré Perdido el sentido O me habré convertido Adentro Vamos A ver que están haciendo huelga Van a derribar la puerta Ah pues ya abrieron la puerta Esta vez no estoy solo Estoy con Joseph Vamos Joseph ¿Otra? Si si eres guapo chico Eres guapo Abre la puta puerta Estoy en ello Pero apresúrate marijón Apresúrate Mierda Claro La música de fondo Por favor ¡Gracias por ver! No dispongo de mucha munición Mejor me curo Seguimos con la música de fondo ¡Listo! ¡Corre! ¡Tierra esta puerta! ¡Tiérala! ¡Uy! ¡Casi! ¡Casi! Descansemos un minuto No podemos seguir este ritmo Creo Creo que tenemos que largarnos de aquí lo antes posible Y esa torre de allí Igual desde ahí podemos ver todo el terreno Cualquier cosa es mejor que quedarnos aquí Yo os digo Mejor que dejemos el video hasta aquí Si chicos Vamos a dejar el video hasta acá Espero que les haya gustado No olvides suscribirte si no estás suscrito al canal Y darle like si te gustó también el video Me ayuda mucho Ayuda demasiado al canal Y te agradezco mucho De que hayas llegado hasta acá a ver el video Esto sería todo chicos La próxima voy a estar Cada vez más cerca del final Hasta pronto Bye